Bueno pues ahora de inicio la gran final entre los equipos Colonia Zapata contra Torres Burgos Estamos aquí en el Estadio Isidro Gil Tapia Temporada 2014 en la Liga Importante de Coautla Le doy la bienvenida con el gusto de siempre a Rafael Alcalá Ale, muchísimas gracias nuevamente por invitarme Y aquí estamos grabando los mejores momentos con nuevos bríos en esta final Que estamos seguros ganará el mejor Bueno pues efectivamente Rafa Que te quiero decir que allá en el Terreno de Fuego Hay jugadores muy interesantes, jugadores con demasiada experiencia en esto de fútbol Y más tratándose de lo que le llamamos el fútbol de llano Así es que vamos a ver un partido seguramente interesante Donde ya David Sánchez la lleva, la conduce, la busca Jaramillo Va de nuevo y el disparo, la intervención del portero Aldair Guerrero Hace que se vaya para el saque de esquina En una muy buena jugada ofensiva por parte del equipo Zapata Donde se vio ese talento que tiene David Sánchez junto con Jaramillo Si fue una llegada de equipo Ale, un acompañamiento muy bueno y ahí vemos Bien ahí sale el rechace, la defensiva tiene que reventar el esférico Para ejecutar otra vez el segundo saque de esquina a favor del equipo Zapata Y bueno, estamos viendo una buena entrada Rafael Alcalá Una entrada que ya quisiera el equipo Arroceros Cuautla Cuando juega en nuevos talentos Pues el Zapata y el Torres Burgos tiene más gente que los arroceros Cuautla Un saludo al Jarocho Un saludo a mi hermano Manolo Manolo Musiño, mi compadre además Que está visitándonos aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos Nuestra heroica histórica Cuautla, Morelos Que la amamos de mucho corazón O no mi buen Jarocho Entonces José Vázquez Para aterradar el balón hacia el lado izquierdo Por ese sector Que la pide Guillermo Amaro La regresan por donde está David Sánchez David buscando la penetración La defensiva Barriéndose Controlándola y teniéndola Ahora Torres Burgos Donde el balón llega tranquilamente Para que de nuevo Guillermo Amaro La retrase un poquito Continúa en el esférico Y la lleva José Vázquez Conduciéndolo por el sector del lado derecho Profundizándose Gustavo Alvarado Y el balón se va A favor del equipo Torres Burgos Dos equipos muy importantes De Cuautla, Morelos, Rafa Tanto Zapata Como Torre Burgo La verdad sinceramente Son equipos protagonistas Son equipos que siempre están A la vanguardia del fútbol A nivel amateur Sí, sobre todo son los de más tradición Y aquí los vemos Por eso están en la final Porque aparte de ser buenos equipos Tienen convocatoria para la gente Que está aquí presente En el Isidro Gil Muy bien, pues ahí viene la jugada La defensa tiene que sacar el esférico Para que el balón lo tenga En su poder De manos Torres Burgos Zamora Enviando el balón Para que se vaya por el sector del lado izquierdo Continúan por ese lado Y es precisamente El lado de Zamora Que pierde el balón Ante la presencia de Guillermo Amaro Pero al regresarla Ya la tiene de nuevo Samuel Sandoval El balón La retrasa Israel Castillo Para que la defensiva La tenga Por el sector del lado derecho Torres Burgos Colonia Torres Burgos Contra Colonia Zapata Viene un ataque importante El disparo Y Hugo Tapia Nada más ve Cómo pasa el esférico Para un saque de meta Se dispone a hacer el despeje En la media cancha Quien la encuentra Pues David Busca por ella Continúa David Sánchez La cambia Se la entrega Al propio Miguel Segura Segura la pierde Y sigue buscando El esférico Para tenerla Y ahora de nuevo Buscando a David Sánchez Para que también De nuevo la tenga Miguel Segura Para pasar el balón Y el balón Caramillo No puede ir por ella Para un saque Gustavo Alvarado Pidiendo el esférico De cabeza La detiene ahora Precisamente Guillermo Segura Para llevarlo Guillermo Amaro De nuevo Miguel Segura Jaramillo Continúa Jaramillo Con el esférico Y otro Saque de esquina Ya El equipo Zapata ya lleva Tres Saques de esquina En siete minutos Tres saques de esquina Quien remata Y el balón se va Por arriba De El travesaño Aldair Guerrero Cuando Sergio Jauregui Hace su presencia A la ofensiva Jaramillo La recupera Se equivoca Y ahora el balón Va Por este sector De lado izquierdo Buscándolo Llevando la Zamora Continúa Zamora Buscando por el sector De lado izquierdo Donde Samuel Sandoval Hace un centro La defensiva Tiene que ir por el balón Sacar el esférico La baja de pecho David Sánchez Hace la falta A Samuel Sandoval Llevosa hace el disparo El balón Perfecto Y el remate Pero llega a las manos De Hugo Tapia En una forma muy tranquila Continúa Y ahora Segura Para buscar a Gustavo Alvarado Que de nuevo se la regresa Segura Ahí va Alvarado Se mete Hace el centro Y el balón Se va A saque Número 15 Tenemos a Gustavo Alvarado Que se desplaza Por el sector Del lado derecho Ocampo Hace su despeje Vota a tres jugadores Del equipo Zapata La pierden Continúa segura Por el sector Del lado El joven Zamora Zamora Sigue Zamora Llevando el balón Ya se fue A saque de meta Y Hugo Tapia Busca Alvarado Alvarado Con una primera Intención magnífica Se la envía A su compañero Que es El mismo Alvarado Que lleva El esférico Va a centrar Lo hace Jaramillo Y el balón La defensa Tiene que meter La pierna Para irnos Al cuarto Saque De esquina Donde Alvarado Hizo una excelente Jugada por el lado Derecho Junto con Miguel Segura Pero Alvarado Desde que toca Aquí el balón De primera Da el pase Y no se queda ahí Sinovara Quien va El portero Aldair Guerrero Se queda con ella Hace su despeje Uno contra uno La baja de pecho Hay una falta Cuando José Vázquez Iba por ella Y bueno pues ya El señor Juan Carlos Hernández Hace la indicación Se va a dar las alineaciones Por parte de la Colonia Zapata Con el número 15 Hugo Tapia Con el 10 David Sánchez Con el 2 Sergio Jaurig Y con el 19 José Jaramillo Con el 13 Oscar Villa Con el 4 Guillermo Amaro Con el 14 Fabián Toledo Con el 15 Gustavo Alvarado Con el 3 José Vázquez Con el 12 Miguel Segura Con el 8 Gustavo Romero Por parte de Torres Burgos Con el 1 Aldair Guerrero Con el 5 Ricardo Campo Con el 17 Ronald Sánchez Con el 20 Carlos Mendoza Con el 3 Israel Castillo Con el 7 Samuel Santoval Con el 8 Marco Domínguez Con el 13 José Luis Caballero Con el 10 José Manzano Con el 11 Alberto Miranda Con el 12 Eduardo Zamora Continúa De Esférico Teniendo de Torres Burgos El centro Y el balón Se va a saque A saque Luis Manuel Mucinho Viene desde Atizapán De Zaragoza De la ciudad De Bueno más bien Del Estado de México Que es Mi hermano Mi compadre Gracias Rafa Ahí Ahí queda Para la historia Un saludo A Sí Muchas gracias Un saludo a mis padrecitos Estar aquí en Cuautla Disfrutando Este gran partido Y yo Su servidor Manuel Mucinho Lo suelo Con mucho gusto En compañía De mi hermano Alejandro Y del señor Rafael Alcalá Mucho gusto Muy amable Señor Rafa Muy amable Bienvenido a Cuautla La ciudad De la eterna Primavera Junto con Cuernavaca Pues esto Todo el Estado De Morelos Bueno pues Continúa Al accionar Ahora Conduciéndolo Por el sector Del lado izquierdo Donde pues Ha sido Un constante Ir y venir De ambos equipos Con mayor Oportunidad El equipo Zapata Incluyendo Que ya Cuenta con Tres saques De esquina Y ahí va Segura Que envía el balón Hacia el sector Del lado izquierdo Donde Sergio Jauregui Se envía A su compañera Hace un centro Pero la defensiva Le pega el balón A uno de ellos Donde regresa El esférico Ya en la media cancha Tranquilamente El balón Llega Ahora para El equipo Zapata Cambiando el esférico Buscando Al propio Gustavo Alvarado Pero el balón Fue demasiado Fuerte Para que se vaya El esférico Cambiando el esférico Y ahora La defensiva Procura tener El esférico A Jaramillo Lo mandan Rápido Y el portero Aldair Guerrero Va por ella Se recuesta La tiene Va a ser su despeje Tres cuartas partes De la cancha Donde el balón Oscar Villa Pues lo único Que hizo Fue mandarlo A saque Castillo la tiene Por cierto Vamos a aprovechar Mandar un saludo A su mamá Y a su papá Del joven Castillo Que son gente Del mercado Del centro De Cuauhtla Alberto Miranda La intervención Defensiva Y ahora En la media cancha Ya la lleva Zapata Sergio La retrasa Para Amaro De nuevo Amaro Ya la tiene Segura Cambian el balón Buscando A Sergio Pero la defensiva Interviene Y tienen de nuevo El balón Para controlarlo Por el sector Del lado derecho Y ahora Ya el equipo De Zapata La controla De manos A favor del equipo Colonia Zapata Estamos En la final Rafael Alcalá Y tus comentarios Veinte minutos Que se han ido Como hago Ale Porque el partido Ha sido interesante Han tenido jugadas Ambos equipos Unos desafortunadas Otros con mucha fortuna Pero lo que si se está divirtiendo La gente La gente no se equivoca Ale Cuando te llena un estadio O hace buena entrada Sabe y olfatea buen fútbol Y ahí está Jaramillo La bajó muy bien El disparo ¡Ah! ¡Qué parada! De Aldair Guerrero En la jugada De Jaramillo David Sánchez Llega Sergio Jaurig Vemos la repetición Y lo mejor ¡Qué parada de Aldair! Aldair que le pongan Una calla a su nombre En la colonia Torres Burgos Porque realmente Se vio fenomenal No y mira con quién Tres hombres de fútbol Jaurig y Sánchez Y el propio Jaramillo Tiene que reventar ahí La defensiva Con Castillo Para tener el balón De nuevo El equipo Zapata Creo que Ha tenido más posesión De balón El equipo Zapata Rafa Que el Torres Burgos Y que por el lado De este sector Del lado izquierdo Ha sido interesante Donde el jugador Alberto Miranda Hubo un choque Pero fue choque Normal De Don Carlos Hernández El árbitro Vamos a esperar Que nos indica Para mí fue un choque Dentro de la jugada Pero parece ser que Lo que tenemos que ver Es la decisión arbitral Pero para ti ¿Qué fue? Mira el árbitro Por lo que veo Retuvo el balón Y va a dar bote a tierra Nunca Nunca Puedes hacer eso Por favor Digo Esta es una falta O no ¿Por qué? Porque los dos se paran Los dos se detienen Y si hay un choque Déjala correr Esto Bueno Aquí en el llano Si se ve Así es Y es que los árbitros Les falta lo que Lo que debemos de señalar Realmente No son árbitros profesionales Ahora si llegan a hacerlo Pues que mal ¿No? Definitivamente Sergio A David David Sánchez Sigue David El balón Tiene que sacar El esférico Para que El asistente Número Uno Que es Adrián Gómez Da la indicación De un saque De meta Ahí me da la impresión De que hay un tapón Por parte de la defensa Y fíjate Del lado derecho Alvarado Va corriendo Muy bien Solicitando el balón Lástima Que Alvarado No le dan el balón Porque él la pedía gritos Y sin embargo Se fue a topar Con la defensa Bueno pues el saque Lo provoca La defensa De nuevo Castillo Cambiando el esférico Por el sector Del lado derecho Donde se va Ubicando Pero la buena Intervención defensiva Hace que el balón De Sergio Jauregui Se vaya A David Sánchez David Sánchez Manda un balón Hoy se hizo muy bien El joven Castillo Cuando Gustavo Alvarado Estaba listo para recibirlo Y el propio Jaramillo Con las uñas La detuvo Ale Con las uñas Si más No me apuras Realmente ese balón Iba con muy buena intención Hacia la delantera Del equipo Del Zapata Y yo creo Que el Zapata Ya merece un gol Bueno pues vamos a esperar Bueno pues vamos a esperar Entonces Rafa Por lo pronto Segura Retrasa el esférico Para Villa Oscar Villa Oscar de nuevo Buscando por el sector Del lado izquierdo Donde profundiza Jauregui Manda un centro Jaramillo Ocampo Saca el esférico Ahora va Toledo Por el sector Del lado derecho Es el propio Gustavo Alvarado Manda el balón Y se va A saque Ocampo Se encarga De mandar el balón Media cancha La tiene ya Torres Burgos El balón Para David David siente La presencia Defensiva Se apropian De ahí El esférico Y ahora La siguen teniendo Para que Gustavo Alvarado La retrase Continúe el equipo Zapata Teniendo el esférico Hubo una falta Que le cometieron A Gustavo Romero Bien marcada Por Juan Carlos Hernández Ahora El propio Sergio Jauregui Pretendía Mandarle el balón A David Sánchez La perdieron Pero la recuperan En la media cancha Retrasando el esférico Teniendo la José Vásquez Por el sector Del lado derecho Buscan a Alvarado Quiere desubicarse Alvarado sigue ahí Esperando el balón Alvarado Se le entrega A Oscar Villa Oscar a David Sánchez Manda un manado elevado Donde la pierna De Ocampo Interviene Pero Villa Sigue teniendo el esférico Cambian el esférico Para Sergio Jauregui No hay Fuera de posición Sigue Jauregui Teniendo el esférico En la intervención El portero Aldair La escupe Le pega A Ricardo Ocampo Para irse Al cuarto Ocampo De nuevo Este defensa Que se está portando A la altura Alvarado Manda un balón elevado Jaramillo Sergio Jauregui La retrasa Sigue en el esférico Teniendo el envío La intervención De Jaramillo De cabeza Para Caldeir Guerrero De nuevo Nos demuestre Que hay un hombre En la portería Ese portero Ya está siendo factor Ale Ha tenido tres intervenciones Muy muy buenas Que han Evitado realmente Ya el gol De Zapata Ese portero Ya siendo factor Y cuando el mejor jugador Tuyo Es el portero Es porque te están atacando Así es A ver Manuel Luis Manuel ¿Qué opinas de este partido? Pues me parece Que están jugando Los dos De manera muy efectiva Teniendo más oportunidades Zapata Que no ha sabido Aprovechar hasta el momento Pero son jóvenes Con mucho futuro Indudablemente Muy bien Pues si hay muchos jugadores En Morelos Y más en Cuauble Que tienen talento Ahí está El propio Castillo Mandando un malote Cuidado Se salvó La primera jugada Peligrosa Que hace Torres Burgos Después de 25 minutos Rafael Alcalá Así es 25 minutos Que han pasado Donde Si fuera Vox La decisión La lleva hasta ahora Zapata Pero cuidemos eso Porque no siempre gana El que mejor juega Ojo con eso En el fútbol Así es Es el que la mete No el que mejor juega Y tranquilo El muchacho Un jovencito Que tendrá Unos 16 años Jarocho Segura tendrá Como 16 años El chamaquito Número 12 Jugaba con el Unila Jugaba con el Unila Sí 16, 17 años Cuando mucho Y es el que está Siendo mejor Ofensivamente De equipo Torres Burgos Samuel Sandoval Mandando un balón El remate Cuidado Tiene que sacar Es esférico Si no el peligro Continúa en ella Latente Pero la defensiva Ya la saca Para que David Se la dé Alvarado Alvarado Tiene que buscar La inteligencia Encontrarla La tía Le manda un balón Exacto Lástima Porque se fue Se alargó Ese esférico Cuando la recibió Segura Miguel Segura Así es que Quiero comentarte Ale Que Alvarado Está demostrando Mucho Muy buen toque Mucha noción Del fútbol Chécalo No se complica La jugada Siempre toca Y siempre va Acompañando la jugada Bien por Alvarado Que me imagino Ha de ser el refuerzo Más caro Del equipo Zapata Pero lo que sí te puedo decir Que aparte Lo que tú estás mencionando Es que trae La escuela De Cuauhtémoc Blanco Sí Se ve luego Luego Mira Vamos a ver Vamos a ver Toca el balón Ahí está el centro Para que te complicas Ahí está Dos ocasiones Que ha hecho el pase Nada más que no han sabido Concretarlo Guillermo Amaro Retrasándola Ahora tienen que retrasarla Bastante Para que Hugo Tapia La tenga Enviene el balón Viene la jugada Zamora Manda un balón Y bueno Ahí está De nuevo Sandoval A ver que hace Gustavo Alvarado Continúa Gustavo Llevando el esférico A Jaramillo Continúa Jaramillo Buscando ahora La penetración De Miguel Segura Segura sigue Jaramillo Ahí va Alvarado Alvarado Envía el balón Ahí está David Sánchez Otra entrega Estupenda Por parte de Gustavo Alvarado Para que veas Ale Que lo que comentamos Acá en el micrófono Es lo que vemos Si tú ves un jugador Que no se complica La vida Que toca Va Acompaña Lo dices En televisión Cuando ves las cosas mal También lo comentas En televisión Pero hoy Mención honorífica A Gustavo Alvarado Que nos está dejando De veras asombrado En la forma en que juega El fútbol Bueno pues acuérdate Que al final Tenemos al mejor jugador Del partido Así que ahorita Se está apuntando Gustavo Alvarado Y el portero Aldair Guerrero Esos dos Pueden ser El mejor jugador Del partido Hasta ahora sí Ale Hay dos candidatos Gustavo Alvarado Y el portero De Torres Burgos Aldair Pues ahí está Aldair Guerrero Buscando el esférico La intervención Te digo Eduardo Zamora Chamaquito Como va por todo Lo hace muy bien El chamaco Es la verdad Un chamaquito Que es del 97 Fíjese Ahí está Samuel Que le envía El balón A Manzano Sigue Manzano Manzano ahora Se le envía A su compañero Para irse de nuevo Con Miranda Miranda Buscando Por el sector Del lado izquierdo Sigue Torres Burgos Atacando Oscar Villa Hace su buen trabajo Para un saque Su función Defensiva De Gustavo Alvarado El centro La defensa Muy bien De pecho La baja El rompimiento De Oscar Jaramillo Sigue Jaramillo Y la pierde Jaramillo Para irse El balón La recibe Donde son cuatro defensores Atrás de él estaba Ahí está David David Dispara Y a las manos De Aldair Guerrero Que buena toma Te estoy viendo tu trabajo Rafael Alcalá Y excelente toma Que bárbaro Estás aprendiendo Pues ya tomé el curso Ale Tú me lo diste Y aprendí muy bien Así es que Las fugadas No me pueden salir mal Que bárbaro Bueno Ahí está Zamora Cambiando el esférico Cuidado con ese balón Y balón Tres cuartas partes De la cancha Albalado la buscaba Ocampo Muy bien Ocampo Ricardo Le regresa el esférico Nada más tocándolo Para que llegue A las manos De Aldair Guerrero El despeje Media cancha Cambiando el balón Para Caballero Ahí va Caballero La centra Magnífico centro Pero no la supo Definir El joven Para que El balón llegue A las manos De Hugo Tapia Si muy buena La llegada De Torres Burgos Que también sabe tocar Sabe llegar Pero ahí te dejo Ale Bien Albalado Mandando el balón A David Castillo No hay falta El balón se pierde Hay una falta Que señala El asistente El asistente Se la marca Se la señala Y la marca Juan Carlos Viendo el balón Quien la tiene Villa Continúan ahora Por este sector Importante Donde David Sánchez Busca A Gustavo Alvarado Gustavo A David Sánchez Por el sector Por el sector del lado derecho Un magnífico centro Y se fue Se fue la oportunidad En este gran pase Que hace David Sánchez A Sergio Jauregui Y todo inicia acá Desde Gustavo Que se sabe desmarcar Y lo volvemos a decir Gustavo es el que abre el balón A la parte derecha Viene el centro Hacia David Sánchez Y el remate Que lástima Sergio Jauregui Que ahí podemos ver la repetición Pudo haber sido el primero Ale Bueno pues ahí está Sergio De nuevo Jauregui Pidiendo el esférico Por el sector del lado izquierdo Lo recibe Son dos jugadores Los que se meten Ahí está el pase La de quien llega Gustavo Ahí está el balón Tranquilo Manda el balón Despacito No han sabido aprovechar Gustavo Gustavo ¿Por qué no te entienden Gustavo? ¿Por qué no lo entienden? Tal parece que Gustavo Habla otro idioma Diferente a todos los demás Porque él es el que está haciendo el fútbol Es el que está dando los pases Se las pone Diciéndole Toca a la papá Y mira Cométenla Ah Gustavo Gustavo Alvarado Ha sido el hombre Que ha dado tres magníficos pases Y no lo han sabido aprovechar Tanto Jaramillo Como Sergio Jauregui Bueno hasta el propio David Sánchez Hablan otro idioma Esos muchachos No sé Si tienen que tener un curso De algún idioma Portugués Portugués De portugués Porque solamente Sabemos ese toque Que Gustavo nos ha mostrado Los otros jóvenes No lo han entendido Te digo que trae algo De Cuauhtémoc Blanco No me quieres aceptar O si me lo aceptas Está aceptado Ale desde el principio Tan es así Que te digo que es el jugador Más valioso Hasta el momento Ahí está la jugada David Sánchez Cuando Jaramillo se le envía Y a boca de jago Ha fallado de nuevo El equipo Zapata Cuidado Manolo Dice un dicho Que el que perdona Pierde Indudablemente Y desgraciadamente Siendo el mejor equipo Es el que ha desaprovechado Las oportunidades Ya para tres goles De perdida Lástima Que no están aprovechando Las intervenciones Que ha tenido el portero Que es excelente Muy bien Ahí está Pero que estamos viendo Un bonito partido Indiscutiblemente Sobre todo Veo un equipo Un equipo superior Como es el Zapata Así es que Si hay justicia Tiene que meter ya El gol Zapata Bueno pues David La presencia de Ocampo Jaramillo La baja Sigue Jaramillo Continúa el equipo Teniéndolo El esférico Buscando a Sergio Jauregui Por el sector Del lado izquierdo Se va Jauregui Sergio Sergio continúa Con el esférico Ya continúa Teniéndola tranquilamente Para retrasarla Y ahora va al centro No El pase Donde sigue ahora Oscar Villa El disparo Va Gustavo Hay una falta Que señalan A Samuel Y luego La sorpresa Quiso hacerla Gustavo Alvarado Pero Samuel Se puso Almeja La tienen ahora Miranda Continúa Miranda No hay falta El ataque ya es Con Miguel Segura Jaramillo La tiene Y se va A su compañero Por el lado izquierdo Cuidado Es una jugada peligrosa Se resbala El portero Sale por ella Se recuesta Y la tiene En su poder Cuando el señor Juan Carlos Hernández Ha parado el partido Por la lesión De David Sánchez La baja de pecho Muy bien David dispara Llega a las manos De Aldair Guerrero Cuidado El disparo Ha caído el gol Lo comentábamos El que perdona Tuvo la fortuna De meter el gol Bueno pues Con esto Nos vamos Al descanso Regresamos Con ustedes Ahora de inicio La parte complementaria De los equipos Colonia Zapata Contra Torres Burgos En la gran final De la liga Cuautla Ahí está Ocampo Buscan el esférico De Nero Tranquilamente Se pelea El balón Tres contra uno Sigue el balón Ahí Peleando Ya David Sánchez La tiene Recibe la falta La señala Juan Carlos David Sánchez Sale el portero Ronald Guerrero Hacia el sector Del lado derecho Hace la finta Manda el balón La defensiva Sacando el esférico Ya La tiene de nuevo De cabeza La sacan Buscándola Y teniéndola ahora Romero Para Oscar Villa Jugada interesante Se va Se lleva dos El centro Y el balón Se va a saque Y ahora ya La jugada Por parte de Torres Burgos Se para La jugada La media cancha Llevando La segura Continúa Segura La falta Continúa El balón Dejándola El esférico El árbitro central Viene en el centro Ocampo La rechaza Villa Va Ocampo El balón Se encarga Se encarga De dar El balón De manos A Gastón Sigue Gastón Por el sector Del lado izquierdo La retrasa Gustavo Romero Ahora Oscar Villa Viene en la jugada Por parte de Torres Burgos Cuidado Le mandan el balón No hay pasa nada Ahí está Sacando la defensiva Del equipo Zapata Para tenerlo Ya en la media cancha Circular Por el lado Derecho Mandando el balón Buscando A Gastón Gastón Trujillo Y el balón Se va a saque De manos Cuando Gustavo Al lado Continuidad Del balón Cambiando El esférico El disparo Que gol Maravilloso 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 Que gol Ha hecho Oscar Villa Como lo aprendió Parte externa Del pie derecho Ale Y un pase a la red Un pase al ángulo De la red En la portería Y pueden ver la portería Está sonriendo Porque así Entran los goles Que gol Manuel, Manolo, qué golazo de Oscar Villa, Aldahir Guerrero, no pudo hacer nada. Indudablemente fue un golazo bien aprovechado por el delantero del equipo Zapata, qué buen gol, ojalá y si continúen de esa manera, porque el triunfo ya está casi casi definitivo para el equipo Zapata. Bueno, a pesar del 1-1, llevando escasamente 7 minutos, Oscar Villa hace que el partido sea en esos momentos Zapata 1-1, Torres Burgos 1-1. Romero para Sergio Jauregui, cambiando el envío del balón hacia el lado derecho. Villa para Segura, van al balón, buscaba a Gustavo Alvarado, la defensiva tuvo que romper el esférico, sigue Segura, continúa Segura. Y el balón se va, ¿no? Va a salir el esférico, el disparo, la rebanó, pero lleva a los pies de nuevo el compañero. El disparo, pega del... Y otra vez fue Oscar Villa, otra vez el hombre que le pega, extraordinario, ahí está la repetición. Sí, una repetición soberbia, aquí vemos como la empalma y pega en el travesaño, donde realmente estábamos cerca de cantar el segundo de Zapata. Y era Oscar Villa el que hizo el disparo. Segura, llega a las manos de Aldair Guerrero. El despeje, la baja muy bien, hay una falta, va a ser de tarjeta para Oscar Villa. Y le salió barato. Sí, sí, le salió barato. Y le salió barato, el árbitro toma como un juego brusco, grave, pero ya el balón ya no estaba ni en juego ni en disputa, porque el balón nunca llega el defensa a tocar el balón. Entonces, esas se marcan con un color más, más oscuro. Bueno, pues a Juan Carlos Hernández como que le está faltando un poquito más de seguridad en el arbitraje. Me comienzo a dudar si conoce los reglamentos. No, muy bien, pues es el llano, aquí no se les puede exigir tanto, Ale, como el primero. ¡Ah, qué parada! Ahora sí me quito el sombrero. Sí, pero qué parada de Hugo Tapia. Que la verdad era saque de esquina, eh, porque la rozó Hugo Tapia. Sí, nada más que aquí está reclamando el equipo de Zapata, porque ellos alegan que estaba adelantado y querían que se marcara fuera de juego. Y así fue, ¿no? El balón fue la de juego. Continúan ahora, jugada peligrosa, y hay una falta que también debe ser amarilla. A ver si la saca. Pues no, Juan Carlos Hernández no saca la amarilla. Sí, es causal de amonestación porque corta un avance. Ya comienza a sospechar, Rafa, que ese señor no conoce todas las reglas. Muchas veces se sabe, Ale, que en el arbitraje amateur no pita el mejor, sino el que mejor está relacionado con el presidente de las ligas, de los equipos y de los clubes. ¿Cuánta razón tiene, Rafa? Porque no podemos sacar otra conclusión. Si estás ahí, o porque eres muy bueno, o porque tienes el dedazo. La jugada por el sector del lado derecho, Gustavo Alvarado, y hay el balón. Nadie entró cuando Gustavo Alvarado con inteligencia había mandado el balón. Algo similar que pasa en el arbitraje amateur también sucede en el profesional. Y más en tercera división. Bueno, pues ya en estos 12 minutos, más dominio, mucho más entregado el equipo. Y nada más que pase de Alvarado y saca fuera de juego, pero ahí está otra vez esta gran disposición que tiene Gustavo Alvarado. Sí, chécate cuántas llegadas ha tenido Zapata y cuántas llegadas ha tenido el equipo rojo. Así es que podemos decir que en justicia Zapata tendría que ser campeón. Pues vamos a esperar los últimos 35 minutos, Rafa. Oscar Villa cambiando el esférico. Llegan ya tres cuartas partes de la cancha. Jugada interesante. Y hay una falta que señalan. Cuando ya viene la tarjeta amarilla. Carlos Mendoza, el que se encargue de hacer el envío. Cuando hay nada más cinco elementos del Torres Burgos envían el balón. La defensiva sacando el esférico por conducto de Sergio Jaurigui de manos. Inmediatamente la sacan para tenerla de nuevo a Mendoza. Continúa y el balón ya lo recupera Zapata a David. David Sánchez a favor del equipo Zapata al esférico. El recién llegado Miguel Castillo buscando ahora a Jaramillo. La pierde Jaramillo. La recuperan ahora con Castillo. La defensiva de Zapata sacando el esférico. Este hombre Gastón Trujillo ha perdido el esférico para que ahora el balón sea peligroso. Sacando el esférico. Cuidado. De nuevo el balón. Se pelea ya y la tiene de nuevo Torres Burgos. El envío para que la controlen. Y ahí se encuentra Gustavo Alvarado buscando ahora buen pase para Toledo. Toledo de nuevo a Gustavo Alvarado. Gustavo Alvarado manda el balón. La pierde el portero. Gol de Zapata. Nos pone una excelente jugada de Gustavo Alvarado. Todo le inicia a Gustavo Alvarado. La gana puntuando el balón hacia el centro del área penal. Y entran con todo. Felicidades Zapata. Pura justicia. Dale. Sí, ha estado jugando mucho mejor el equipo Zapata desde el arranque del segundo tiempo. Fue David Sánchez. Pues qué manera de meter el gol. Pero todo inició con Gustavo Alvarado. David Sánchez hace el gol. Ahí está la repetición. Sí, ahí la podemos ver. Gustavo Alvarado tiene mucha noción de lo que es el fútbol. Agarra la sorpresa. Puntea el balón al centro. Y directamente aprovechan el error del portero, la distracción. Y entra el segundo gol de Zapata. Felicidades. Ahora yo te pregunto Rafa. Llevando 20 minutos del segundo tiempo. El mejor jugador del partido. Yo ya me inclino de nuevo con Gustavo Alvarado. Pues mira, Gustavo no ha notado los goles. Pero se ha notado. Se ha notado mucho en el partido. Y muchas veces no porque metas gol puede ser el mejor. Sino simplemente por tu accionar en el terreno de juego. Hoy, por el momento, me inclino por Gustavo Alvarado. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que vemos este fútbol. Qué bueno que están jugadores importantes. Y ahora que termine la música, le voy a platicar una anécdota de los dos hombres que han anotado los goles. Como es Oscar Villa y el propio David Sánchez. Corría el año 2010. Año 2010, cuando yo fui presidente del Cuautla. Esos dos jugadores, Oscar Villa y el propio David Sánchez. Eran jugadores cuando yo estaba de presidente en el equipo Arroceros Cuautla. Pues qué bien, qué bien que los dirigiste, los llevaste. Porque son muchachos que están respondiendo. Y ahí están los resultados favoreciendo al equipo Zapata. Ojalá y continúe de esa manera. Porque ya, de hecho, están dominando ya la segunda parte. Y el triunfo casi, casi es un hecho para Zapata. Sí, ya se está acercando más, Manolo, Rafael Alcalá. Porque yo ya no veo nada del equipo Torres Burgos. Simplemente están luchando, pero ya sin esta idea ofensiva que podría permitirnos pensar que el equipo Torres Burgos pueda hacer un gol. Hemos de recordar que faltando un minuto para que finalizara el primer tiempo en una forma circunstancial, en una falla por haber rebanado o escupido el valor del portero Hugo Tapia llegó el gol del equipo Torres Burgos. Pero de ahí no ha habido más peligro. Sí, no ha habido ningún peligro. Sin embargo, el equipo de Zapata en el primer tiempo tuvo unas tres, cuatro claras. Y en el segundo tiempo, pues ha tocado una, el travesaño y muchas llegadas de las cuales ahora se está reflejando en el marcador quién ha jugado mejor al... Muy bien, y aquí va a entrar Daniel Sánchez, otro jugador que estuvo en esta época que yo tuve la oportunidad de ser presidente del Cuauhtla. Él es, nada más y nada menos que Daniel Sánchez, otro jugador, ex arroceros Cuauhtla. Viene el disparo, Hugo tiene que lanzar el balón donde había una falta, ya la señala Adrián Gómez porque desde el palco de transmisión se vio a Básquez con el número tres del equipo Zapata y ha ingresado Daniel Sánchez. Viene el ataque, va de nuevo Zapata con David Sánchez, David Sánchez a Gastón, Gastón va a buscar a Alvarado. Bueno, no buscó a Alvarado, pero sí a Daniel, Daniel Sánchez, Gustavo Alvarado. Continúa Gustavo, vamos a ver qué hace Gustavo, la retrasa un poquito para David Sánchez. Ahí está David, ¡ay! ¡Carambas! Iba yo a señalar un soberio gol de Gustavo Alvarado. ¡No hombre! ¡Mete esa! Y el estadio entero se va a quitar la playera para celebrar ese gol. ¡Ah, qué Gustavo, Gustavo! Ha estado jugando. Mira, ¿qué podemos decir de Gustavo? Es el deseo de hacer las cosas, el deseo de ser un hombre al ataque. Eso es lo que está demostrando Gustavo Alvarado y yo sí me quito el sombrero. ¡No hombre! No hay nada que comentar, simplemente Gustavo nos ha dejado con la boca abierta y te garantizo que es el jugador que más siente al equipo. La verdad sí. Y bueno, ya Gustavo no se movió porque sintió que iba a hacer en la marcación el árbitro de fuera de juego. ¡Ay, cómo botó el balón! Y miren nada más cómo se perdió. Cuando el joven Miguel Castillo la perdió, tuvo que recuperarla. Esos de los jovencitos que tiene el equipo Zapata, le botó horrible el balón, pero chocaron las piernas en el balón y tuvo que regresar y buscar el balón y ya se fue a saque de manos. Ahí está la intervención de Castillo. Pero siguen atacando y el balón se va. De lo que te mencionaba Rafa, como que ya se perdió la idea por parte del equipo Torres Burgos en el sentido ofensivo. Se sintieron campeones antes de serlo, Ale. Así de fácil. No puedes ir ganando 1-0 y echarte a la maca. El equipo y el fútbol es de 90 minutos y 90 minutos tienes que batallar. Gracias por tu comentario, Rafa. Mira nada más uno de los hombres que en la media cancha la venía controlando muy bien, que es el propio Samuel Sandoval. Ahora lo sacan. Ahí está Gustavo Alvarado. A ver nada más qué manera de pasar, Gustavo. Y recibirla e irse, profundizarse por el sector de derecho. Manda un centro extraordinario y el balón se va a saque de meta. O sea, no, a ver qué manera de bajar el balón, Gustavo Alvarado. Ay, sí, estoy viendo un hombre que me está dejando convencido que lo voy a yo en lo personal nombrar. A ver qué dices tú, como el mejor jugador del partido, indiscutible. El constructor del equipo indudablemente ha sido este joven que tiene mucho fútbol todavía. Gustavo Alvarado. Gustavo Alvarado es el arquitecto del equipo. Gustavo Alvarado. Vaya, el título que le has dado merece un aplauso. Cuidado de rol. Se salvó el equipo porque el balón nosó. Bueno, casi besaba el cabezón. La recupera Torres Burgos. Zamora. Jugada peligrosa Y se va el balón de nuevo A saque de meta Donde quiere Y veo que quiere despertar Torresburgo Si pero yo creo que ya es demasiado tarde Ale Estamos a escasos 17 minutos de que concluya este juego Y nada más vemos un equipo Que es el Zapata Pues ahí está la maestra Le está aplaudiendo a la afición A Gustavo Alvarado Le está aplaudiendo a la gente Reconociendo lo que nosotros hicimos Ven que en el juego Se puso la camiseta al 100 Pero nosotros lo reconocimos Desde el primer tiempo Ale O sea desde el primer tiempo Sabíamos quien iba a ser el jugador del partido Pero con sus acciones No con palabras Las actitudes hablan por si sola El centro La vuelven a recuperar El disparo llega a las manos De Aldair Guerrero Mendoza La pierde Bueno hay una falta Castillo para Aldair Continúa la defensiva De nuevo la lleva Mendoza Sacando el esférico Teniéndola y recuperándola Torres Burgos Daniel Daniel Sánchez El recién ingresado Por el sector del lado derecho Perdón Rafa Y la pierden Para recuperar el balón Torres Burgos Y la vuelve a recuperar Zapata Tranquilamente El balón se lo mandan a Segura Segura a Oscar Villa La cambia a Oscar Villa Hacia el sector del lado derecho Donde va Daniel Sánchez Donde va Daniel Sánchez Continúa Daniel Sector del lado derecho La lleva Envían el balón La pagan La tienen Sigue la jugada Y sale el balón A favor del equipo Zapata En saque De esquina En el centro Pasado Hay una falta Que señala El señor Juan Carlos Hernández La tiene Oscar Villa Se pede al balón No hay falta David No hay nada La recuperan A ver David Sánchez Tiene el esférico Continúa David Va a disparar Y se fue el balón Muy por arriba De la portería De la estadía Oscar Villa Mandando el balón Para que lo tenga Zapata De nuevo Villa A David Sánchez David Buena jugada El recién llegado El balón En lugar de enviársela David En una forma De triangulación Se engolosinó Y lo único Que provocó Que el balón Se fuera A saque de meta Media cancha Este joven Gastón Trujillo El ataque Por parte De Torres Burgos Cuidado Cuidado El despeje Defensivo Se pierde El peligro Y que el balón Ya sigue teniendo Torres Burgos Hay una falta Que señala El señor A este limón A este limón El balón Cuidado El peligro Fue latente Pero Sergio Tiene que mandar El balón A todos Adentro Y el balón De nuevo Sergio Haurig Haciendo su función El balón El balón Ya lo recuperan Por el sector Del lado derecho Cuidado Bueno ya van Cuatro Van Cuatro contra cuatro El balón Se alarga Y se pierde El esférico La oportunidad Del equipo Zapata De tener El ataque Ofensivo Con la intervención Defensiva Para irse El balón A saque Y al cuarto Si No el tercero Ahí hay La falta Que le cometen La defensiva Rompiendo El esférico No sé No sé Quien sea Bueno pues ahí está La experiencia De Haurig Tranquilamente Le manda El balón De cabeza A Hugo Tapia Hugo Tapia Se da Su tiempo ¿Por qué? Porque faltan Ocho minutos Para que finalice Este encuentro Y bueno Pues ya El ocho Va por ella Me despido De esa bella Afición Que hay en Cuautla Areciéndole Muchísimo Al buen Camarógrafo Y amigo De mi hermano Rafaelito Alcalá Que ha llevado Mucho Muy bien El video De esta De este partido Y Como es amigo De mi hermano Pues es mi amigo También Con todo respeto Que te merece Rafa Eres un excelente Analista Comentarista Y buen Faltando Faltando Minuto Y medio Bueno Pues ya Se acabó Ha sido Campeón El equipo El equipo Zapata Al vencer Dos goles a uno A Torres Burgos Ahora si Rafa Me atrevo Preguntarte Manolo Me atrevo Preguntarles Para ustedes Quien fue El mejor Jugador Del partido Indudablemente Que fue un gran Partido De parte Del equipo Zapata Que ya Absorbió Todo el segundo Tiempo Y el primer Tiempo Torres Dudó Mucho Y gracias A la opinión Que me piden Creo que Gustavo Este Alvarado Indudablemente Que fue Para mi El constructor Del equipo Y gracias A sus intervenciones Y lamentablemente El portero Del equipo De Torres Pues tuvo Intervenciones Extraordinarias Y aun así Perdió El equipo De Torres Llevase El trofeo Como primer lugar El equipo De Zapata Felicidades Equipo Zapata Tienen un gran Equipo Gracias Y ahí está El hombre Que señalamos Bueno Yo también Lo doy Pero déjame ver Yo me quedo Con Gustavo Alvarado Ya que Fue el jugador Que más brilló En el primero Y en el segundo Tiempo No necesariamente Tienes que anotar goles Para brillar En un equipo Tienes que ser El constructor De varias jugadas Y el constructor De varios momentos Agradables Para el equipo Pues déjame decirle Rafa Mira Ahí está la muestra La gente está Reconociendo De Gustavo Alvarado Le está Dando Pues el reconocimiento Y todo ¿No? A Gustavo No le queda No le queda más Que decirle Felicidades Gustavo Alvarado Ha sido nombrado Por cerca De balón Con estos tres hombres Como el mejor jugador Del encuentro Zapata Contra Torres Burgos Y con esto Eso se lleva En la sangre Ale Eso se lleva Siempre contigo Cuando una persona Es ganadora Siempre En la actividad Que realice Triunfa En sus éxitos Y triunfa En sus trabajos Y triunfa En todo Como ahora Vamos a presenciar La entrega Del trofeo Del primer lugar Y del subcampeón Que estuvieron En esta liga De Cuautla Bueno pues yo también Quiero concluir Con el señor Gustavo Alvarado Un hombre que conocemos Que lo hemos tratado Y que también estoy De acuerdo contigo Rafa Un hombre de mucho Punto de honor Un hombre que ama El fútbol Y alguna vez Yo lo dije Yo quisiera ver Muchos hombres Con esa mentalidad Con esa entrega Y con ese amor Que le tiene al fútbol A los jóvenes De fútbol profesional Porque él ha sido Un hombre Que se ha preocupado Mucho Por el fútbol Profesional A nivel de tercera división Así es que Merecido El trabajo Y el nombramiento Del mejor jugador Y ahí está La El trabajo Ahora sí De todos El haber logrado El propio Oscar Villa Con un soberbio gol Y después de la jugada Que hace Gustavo Alvarado Por el sector De lado derecho Que lo aprovecha David Sánchez Para meter el segundo gol Creo yo Que con esto Nos quedamos Muy satisfechos De haber visto En esta liga Cuauhtla A nivel amateur Un gran partido El día de hoy Vamos a esperar Que se entregue Este reconocimiento Por parte del presidente De la liga Cuauhtla Y que bueno Los jóvenes Del equipo Torres Burgos No han llegado Todavía A presenciar La entrega Pero ya La están haciendo Para el equipo Ah sí Ahí está Mira Ya está recibiendo El capitán Del equipo Torres Burgos El trofeo De subcampeón Del torneo 2014 En presencia Del presidente De la liga Cuauhtla Y ahora El capitán Del torres Burgos Hace entrega Del trofeo Al capitán Que fue Precisamente José Vázquez El trofeo De campeón De la liga Cuauhtla Del máximo Circuito De la liga Cuauhtla Que fue El equipo Zapata Al vencer Dos goles A uno Con esta imagen Nosotros Nos despedimos Agradeciéndole A mi hermano Luis Manuel Muzinho Y compadre A la vez A Rafael Alcalá Te agradezco Mucho Y a ustedes Amigos televidentes Cuando regrese El fútbol profesional De tercera división Y segunda Estaremos con el gusto Que siempre Siempre cuando Dios nos lo permita Gracias Rafael Alcalá Gracias Ale A Manuel También le quiero agradecer Que me Tenga Dentro de sus amigos Al ser Un gran amigo De su hermano Alejandro Yo seré amigo De la familia Porque tiene una familia Increíblemente buena Un papá Una mamá Que estoy seguro Están viendo este partido Están viendo este saludo A tu papi A tu mami Que están de visita De allá Desde Querétaro Aquí los tenemos Sean bienvenidos Siéntanse en casa Cuautla Es también su casa Así les quiero saludar Y espero tenerlos ahí En el estacionamiento En donde es mi lugar En donde es mi lugar de trabajo Para poderles estrechar la mano Y decirles Que Cuautla También es su casa Pues muchas gracias Rafa Alcalá Ya nos despedimos Manolo Con esto Ya la imagen Última Porque se ha terminado Factor tiempo Manolito Nos vamos Con mucho gusto Hasta El inicio Y el arranque De la tercera Y segunda división Aquí en el estado De Morelos De Morelos De Morelos